Gracias Señor por tu amor y tu bondad Gracias Señor por el don que tu me da Te doy gracias Señor por haber fijado en mi Esos tus ojos que me hacen hoy decir Gracias, te doy gracias Gracias Señor por tu amor Gracias, te doy gracias Gracias por eso y muchas cosas más Gracias Gracias Señor por tu amor y tu bondad Gracias Señor por el don que tu me da Te doy gracias Señor por haber fijado en mi Esos tus ojos que me hacen hoy decir Gracias, te doy gracias Gracias Señor por tu amor Gracias, te doy gracias Por eso y muchas cosas más Gracias